Y si preguntan como todo esto paso, seré sincero, todo fue porque mi Dios Me quitó cosas, me devolvió el doble paso, sigo firme con la gente, no me gusta ser bocón Y si les cuento todo lo que me paso, seré sincero, me duele todo hasta hoy No mas critican pero ni uno me conoce, que putiza neta que hasta me dan risa En la oscuridad aprendes a dar lo mejor de ti, pues de otra no hay toda falsedad Solita se va, enfocado billetes sobrarán, me dijo mamá, que no hay que confiar Si te tratan bien, algo han de tramar, ponte vergas no te dejes llevar Que hoy en día las lacras sobrar ¡Gracias!